Te daré cuanto pueda dar, solo sé cantar, y para ti es mi canto y mi voz junto a las demás, en la inmensidad se está escuchando, cantaré, cantarás, esa luz al final del sendero brillará como un sol que ilumina el mundo entero, cada vez somos más y si al fin nos damos la mano. Siempre habrá un lugar para todo ser humano. Te daré cuanto pueda dar, solo sé cantar, y para ti es mi canto y mi voz junto a las demás, en la inmensidad se está escuchando, cantaré, cantarás, esa luz al final del sendero brillará como un sol que ilumina el mundo entero, cada vez somos más y si al fin nos damos la mano. Siempre habrá un lugar para todo ser humano. Gracias. 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 Gracias.